Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Jesús Hernández Soto y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video se aprenderá sobre el espacio escénico. Es importante pensar en el espacio donde nos encontramos dentro del escenario. Pero, ¿qué es un espacio escénico? El espacio escénico es el lugar donde se hace una representación escénica. Esto puede ser de danza, circo, teatro o un performance. El primer paso que vamos a realizar es elegir en casa un lugar donde pueda funcionar como escenario. Es importante que el lugar que se elija esté despejado para que te puedas mover sin ningún problema. El siguiente paso es caminar por nuestro espacio que será nuestro escenario, tratando de equilibrarlo, es decir, tratando de no salirnos del espacio y procurar estar a la vista de nuestro espectador. Después caminamos en diferentes direcciones, probando diferentes velocidades y niveles. Podemos invitar a algún familiar para que habite y explore el espacio escénico, probando de igual forma diferentes ritmos y direcciones. Entre todos podemos explorar el espacio sin dejarnos de mover por el escenario. En algún momento alguno podrá decir alto y todos tendrán que quedarse quietos, sin perder la vista del espectador. Exploremos diversas maneras de expresarnos en el espacio escénico. Espero que sea útil esta información, que se hayan divertido y aprendido. Y no olviden practicarlo en casa. Nos vemos hasta la próxima.